Ahora sí, estamos listos. Estamos listos, señores de la cabina. Ya, perfecto. Ahora sí, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Ya está corriendo. El día de hoy estamos en una edición especial de Héctor Centeno y su orquesta. La banda que encanta. La banda que encanta. En una transmisión sabrosa. Así que vamos a iniciar esta rumba con algo de Ramón Santa María Rodríguez de La Habana, Cuba. El tema, leal. Y lo que viene después también es sabroso. Así que, vamos, mongo. Ok, vamos a hacer mambo, mongo al estilo de Héctor Centeno y su orquesta. Y eso que no ha tomado. Maestro, Ale Porras. Marca lo que la gente quiere gozar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al piano! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.